Los parásitos tremátodos. Les había hecho un recuerdo yo, que si recordaba, los parásitos siempre se dividen en tres grandes grupos. Uno es los protozoarios, las amebas, las yardias, tricomona, la ismania, tripanosoma cruzi. Después se clasifican en nematelmintos, los cilíndricos. Y de estos cilíndricos son básicamente los parásitos que tienen una forma cilíndrica color amarillenta. Esos son los nematelmintos. Finalmente, la subclasificación de estos elmintos son los platelmintos, parásitos planos, hermaproditas, también visibles a simple vista, pero son hermaproditas. De estos son los séstodos y tremátodos. Precisamente este tremátodo, ahí pueden ver los protozoarios, los nematelmintos, los platelmintos, las tenias y los tremátodos. Su principal representante es la fasiolepática. Les decía que era una parásita bien bonita. Es una parásita en forma de hoja. Una hoja lanceolada. Bien bonita, parece la hoja de Eva. En realidad este parásito es una zoonosis. Quienes más se enferman son los animales, el cordero, enferma mucho, pero de mala suerte enfermamos nosotros. Dentro de sus características funcionales, tiene todo lo que ya hemos hablado de los platelmintos y tremátodos. Su sistema digestivo es incompleto. Tienen un sistema nervioso central sumamente rudimentario. Su sistema escritor es simple. Su reproducción es sexual, pero son hermaproditas. Tanto el sexo masculino como femenino son uno solo en un solo parásito. Se reproducen fundamentalmente por huevos. Los huevos rápidamente se transforman en larvas y estos huevos larvados son los impactantes para nosotros los humanos. Reproducción, entonces, tienen movimientos reptantes y son generalmente longevos. Sus ciclos de vida son muy largas, generalmente de más de uno hasta veinte años. Casi todos estos tremátodos, queridos jóvenes, tienen una ventosa como una ventosa en la cabecita que hace que se succione y se chupa y se apega, en este caso, esta fasciola. Son tan chinchosos estos parásitos que les gustan, los vi, a esos parásitos les gusta directamente todo lo que viene a ser el híbrido. Estos mismos tremátodos corresponden a la gran familia de los platelmintos, te los recargo, te los recalco, compuestas por todos los parásitos hermaproditas. La mayoría de los tremátodos, sus ciclos de vida son complejas. Hemos visto del paragonismo, su estermán, igual de este. Son complejas y son con estadios que afectan a una o más especies, los huéspedes. No somos los únicos los que enfermamos, sino el hombre. Miren a la fasciola hepática, sus ventosas. Hay varias fasciolas, la fasciola buski, la clonorchis sinensis, esta es propia del Asia, la que tenemos nosotros en América, es la fasciola buski. Que es una fasciola, nada, no es mala, es una fasciola que van a ver de sus sintomatologías como un hepatitis del hígado, pero tiene un buen pronóstico, bendito Dios. Esta fasciola hepática tiene tres características. Yo me estoy refiriendo básicamente a la fasciola hepática, porque hay también la fasciola buski y la clonorchis sinensis, que no están con nosotros. El paragonismo western mani, que lo hemos dado antes, es el de los pulmones. Y hay unos más, que son los trematodolineos, que son los chistosoma, el manzoni, el japonico y el hematobio. Esta clase es concreta sobre la fasciola hepática que tenemos nosotros. Si ustedes pueden ver, se los he colocado, aparte de la fasciola, el caracol, porque aquí juega un papel fundamental el caracol. El caracol de la familia, dice que este caracol han sido los primeros caracoles que han venido en nuestra, en la época, cuando han sido directamente invadidos por los españoles. Estos caracoles, los que vinieron aquí, eran, dicen, los más vagabundos, esos españoles flojos, así, aventureros. Y ellos son los que, según esto, han traído estos caracoles en sus bolsillos, porque son sacos y moscar a parte de España. La familia Limname, Limnae, se llama, Limnae. Las fasciolas, básicamente la hepática, la busquia y la clonorchis sinensis, nunca te vas a olvidar, ahí están las tres. Es la verdadera zoonosis, igual que el paragonismo es Westerman, de mala suerte somos nosotros contaminados, ¿no? Entonces, tiene su ventosa, son visibles a simple vista, y me voy a referir a la que tenemos en Bolivia y en toda América, porque la clonorchis sinensis, la busqui, no tenemos nosotros. La fasciola hepática está directamente planseolada y está una forma de, les he dicho, una hoja que infecta a varios, entre ellos, fundamentalmente el cordero, y por mala suerte también el hombre. En Cochabamba, Bolivia, es poco frecuente, de modo general, pero sí es bastante frecuente. En Brasil, la fasciola hepática tienen bastante y también en la Argentina. Se llama también fasistomatosis, distomatosis hepática, que pueden encontrar en algún libro. Miren cómo es su forma, una hoja, una hoja de eva, que se puede ver bastante claramente. La incidencia en relación a esta parasitosis, ya les hemos dicho, no es muy frecuente en Bolivia. No tenemos, de hecho, no se ha reportado un fasciola hepática en el año 2000, en estos últimos cinco años. Este parásito se encuentra en países criaderos de ovejas, de vacas. El lugar donde tienen más es en España. Se infecta comiendo, generalmente las personas se infectan comiendo berros o cualquier otro tipo de vegetal parasitado. Los berros, no sé si conocen. En Bolivia se ha visto hace cinco años atrás una epidemia en la provincia de Mancocapa, que es como la caña de azúcar que se chupa y ahí se habían contagiado, porque estos berros son generalmente marinas, ¿no? Puede presentarse en epidemias familiares. Cuando se presenta un caso humano, tienes que estudiar, obviamente, como en todos los parásitos. Las parasitosis son familiares. Si uno tiene con seguridad, tenemos todos los miembros de la familia. Es un parásito que tiene su mayor incidencia dentro de Sudamérica, Argentina, y la cloroxysenensis en Chile, ¿no? En 1990, ya les había dicho, dos mil casos, o dos mil, se representaron casos en los cinco continentes. Tenemos en Bolivia, hace cinco años se han presentado verdaderas epidemias. Estos dos últimos, tres últimos años no hemos tenido. Y fundamentalmente en La Paz, los panseñitos tienen que tener mucho cuidado con esto. En La Paz, que es en la provincia de Gaby, Murillo y provincia de Mancocapa. Hayan reportado, el año dos mil, dos mil, justamente, dieciséis, una epidemia del quinto curso de primaria de la, en Mancocapa, en Copacabana, en una escuela. Toditos empezaron a teñir de amarillos. Los dijeron amarillos, los escleróticas, porque producen histericia. Dijeron, qué raro, toditos. Pero no tenían ningún otro signo más, no tenían fiebre ni nada. Y después, se curaron solos. Se investigó a estos niñitos y toditos tenían fasiola hepática. Eso es lo que puedo decirles. En la morfología, jóvenes, ahí se las vuelvo a mostrar. Porque me gusta mucho este parásito, porque pese a ser grande, no es mala, ¿no? Su tamaño oscila de dos a tres centímetros, jóvenes, por un centímetro. Tiene dos ventosas en la parte anterior, que le sirve como órgano de prensión. Es un parásito plano, porque es de las familias de los platelmintos. Los platelmintos, hemos dicho, que se subdividen en céstodos y se subdividen en tremátodos. Y este es un tremátodo. Los tremátodos, hemos dicho, hermafroditas. Este parásito es hermafrodita. Tiene sexo masculino y femenino completo, ¿no? Su aparato digestivo es incompleto. Su sistema nervioso es central rudimentario. Su sistema es cretor bastante simple. Y se caracterizan por ser ovíparos por excelencia. Los huevos son de un color café intensos. Y son los más grandes de todos los huevos que han conocido ustedes hasta el momento. Del trichuras hemos visto 20 a 50 micras pequeñita. Del ascaris, 40 micras. De la usinaria, 50 micras. Pero miren este, 150 micras. Es un huevo de redondeados, con doble membrana. Y de un color café intenso. Ahí está. Si quieren un corte que vemos aquí. Lo que más se ve, porque ya saben, hemos hablado que las características de estos parásitos es la gran producción de su aparato sexual masculino y femenino. Entonces, son muy, muy, es muy evidente la reproducción que tienen ellos. Casi dos terceras partes de su cuerpo en los nematelmintos ocupa su sistema reproductor copulan fuerte, tan duros estos parásitos. Y los, el igualito que los, en los nematelmintos también, el parásito, los parásitos presentan dos testículos ramificados. Después su útero es corto, el órgano genital masculino, femenino, sumamente desarrollado. Hemos aprendido eso en nuestras clases de nematelmintos. Su ciclo de vida, jóvenes. Quiero que entiendan bien su ciclo de vida, por favor, porque es igualito. Para que tú tengas fasciola hepática y el huevo de la fasciola C infectante, necesita caer agua dulce, a las aguas, las aguas dulces. Lo primero que se depositan estos huevos, o los conductos biliares, obviamente, tienen 150, 300 micras, hemos dicho, y con 90 micras de ancho. Y directamente al ser eliminadas con las heces fecales, todavía no son maduras. Se va madurando, se efectúa dentro del agua, condición sin ecuáneo, para que estos huevos sean infectantes, que pasen al agua. Y en el agua, a temperaturas generalmente de 22 a 29 grados, 25 grados, perdón, y en un lapso de 14 días, se transforman en una primera forma larvaria llamada Miracidio, Miracidio, que es una larva ciliada. Esta larva ciliada tiene movimientos activos, o sea, se mueven y directamente empiezan a nadar en el agua, esas formas de Miracidio. Miracidio empiezan a nadar libremente en todo el agua, en busca de un huésped intermediario. Encuentran un caracol, y tiene que ser el caracol de la familia Limnai, y dicen, ¡ay, qué riquísimo, me encontré en mi hábitat, qué lindo este caracol! Y se mete dentro del caracol, y ahí generalmente se encuentran, más o menos se queda unas ocho horas. Y así después, del huevo, del Miracidio, pasa a otra forma larvaria, la tercera forma larvaria, que son los esporoquistes. Ya dentro del caracol, se transforman en esporoquistes, que es la primera generación de heredias, sucede en unas tres semanas. La segunda esporoquiste primario, esporoquiste secundario. La segunda parte se sucede generalmente en la cuarta semana, un mes. Y después de transformarse dentro del caracol, este se transforma en cercaria. La cercaria sale del caracol. Entonces, un Miracidio aproximadamente produce unas 500, 600 cercarias. Salen del caracol y empiezan a nadar con su cola durante doce horas. Después de eso, pierden la cola y se transforman en la forma metacercaria, que viene a ser la quinta forma larvaria y la forma infectante para nosotros los humanos. Entonces, esta metacercaria es la que se adhiere a las plantas acuáticas. Le gustan fundamentalmente los berros. Y ahí es como te contaminas. Entonces, estamos repasando del huevo, Miracidio, nombres importantes, esporoquiste primario, esporoquiste secundaria, la cercaria y la metacercaria. Metacercaria se adhiere a las plantas acuáticas y es la forma como te contaminas para esta forma. Estas formas de metacercarias son las formas infectantes para el hombre y para los animales. Se encuentran enquistadas en la vegetación. Generalmente, ya una vez que ingieres las metacercarias, te comes en estos berros. Directamente estos pasan a tuodeno y luego estas metacercarias se desenquistan, liberando un parásito juvenil que directamente perfora la pared intestinal. Y en unas tres horas se encuentran en la cavidad peritoneal. Dos meses después, empiezan a reproducir huevos que salen al exterior con la bilis y seguimos el ciclo de contagio. Esto se atraviesa en el peritoneo y abraza, abraza directamente al hígado y tiene como habitar importante el hígado de nosotros. Entonces, este es el ciclo de vida que se los he colocado más o menos, que hemos dicho que es una zoonosis. Quienes más enferman es el cordero y estos eliminan los huevos. Estos huevos necesitan caer directamente al agua. Una vez que caen al agua, entonces se transforman en mirasidios. Después se llaman enredias. Después esporoquiste primario, esporoquiste secundario, cercaria y metacercaria. Este es el ciclo de vida que se sucede directamente en nosotros, en los animales. Es igual. No te olvides que el mirasidio entra, las redias entran al caracol, después el mirasidio sale, abandona el caracol, se adhiere directamente a las plantas y la metacercaria es la forma de infección con los berros. Los berros, una vez ingeridos, pasan al intestino delgado, atraviesan la pared intestinal, al peritoneo, a la cápsula hepática y los conductos hepáticos. Ese es más o menos el ciclo. Es un ciclo largo. El ciclo de vida de la fasciola dura aproximadamente un mes. Es uno de los ciclos de vida más largos que se producen en el ser humano. La patología de este parásito, jóvenes, como pueden ver, afecta fundamentalmente a los conductos biliares, intra y ex hepáticos. Es un parásito que se abraza al hígado. Entonces puede llegar a producir alguna invasión en el intestino que es mínimo. Lo que más le interesa, invade la vesícula biliar, puede producir una inflamación del peritoneo, ocasionalmente va al pulmón. El hígado aparece una hepatomegalia. Sabes que normalmente el hígado no se debe palpar. Y en este hígado aumenta de tamaño con presencia de micro abscesos y necrosis. El dolor en hipocondrio derecho es el dato más característico a la hepatomegalia. Cuando el hígado es dos veces por debajo de las costillas, entonces sí se considera como una parte importante. Dolor en hipocondrio derecho de intensidad variable. Puede haber urtiles que son granitos, son eritema, por la invasión de un parásito, es que invaden con frecuencia. Son pulmones, hígado, que es raro el pulmón, fundamentalmente hígado, vesícula biliar, colédoco, porque se abraza y se transforma en un parásito adulto, que en la ecografía se ve muy claramente. Los síntomas. Los síntomas están relacionados hacia lo que viene a ser la parte hepática. Informarles que gran parte de estos son asintomáticos. Puede haber una discreta fiebre, porque bueno, es una cosa que te entra a tu hígado, una cosa extraña. Entonces, puedes tener discreta fiebre como mecanismo de defensa, pero el dato más importante es la histericia. Eso pusiera como común denominador la histericia. La histericia es la parte más importante. Después, discreta fiebre, hepato, omega, ya nunca te olvides, el hígado dos centímetros por debajo del reborde costal. Puede haber una obstrucción biliar, entonces puedes teñirte como amarillo patito, totalmente amarillo. Pero histericia y síntomas digestivos, o sea, intolerancia a las grasas, no mantequilla, vas a decir, mantequilla, no, no quiero ni probar. Puedes tener estos problemas de los síntomas digestivos, ya, que es bastante frecuente dentro de lo que significa cuando el hígado no está funcionando bien. Ustedes saben la gran función importante, la gran función que cumple el hígado, una importante función. Vas eliminando los desechos, entonces, la histericia, miren ese ojo de arriba, ahí se ve, todas las escleróticas se tiñan totalmente de un color amarillo patito. Patomegalia, asunofilia y síntomas digestivos. El diagnóstico, básicamente, es, el diagnóstico son los antecedentes sintomatológicos, sintomatológicamente, o sea, primero, si estás en Bolivia y sospeca de fasiola, de cualquier histericia, si es un lugar de la paz, de la provincia de Mancoca, Pajo Pacabana, todo ello, tener tus antecedentes epidemiológicos. Los síntomas, intolerancia a las grasas, que no tolere comer nada de grasas, eso es importante, que quieras, tenga náuseas, que tenga mareos, que tenga vómitos, eso es importante. Después empiezas por lo más sencillo, un hemograma, produce gran eosinofilia. Eosinofilia, saben ustedes que los eosinofilos son 5%, este parásito produce unos 60 o 70% de los eosinofilos. Después tienes que hacer una radiografía de abdomen, obviamente, y una ecografía. En la ecografía es el método más sencillo, porque vas a ver, lo ve el ecografía, una fasiola así, una hoja de eva, bien abrazada tu hígado. Entonces, se considera la mejor prueba. Puedes hacer también tomografía, si es que quieres hacer por contraste, porque al principio, si no sabes, nunca se escuchó de fasiola, hay un tumor aquí, hay una masa aquí. Y en realidad, tienes obligación de descartar que sea una fasiola. Después, las transaminasas, tienes que hacer las pruebas, que son las TGO y TGP, que te permiten transaminasa glutámica oxalacética y pirúvica, que son valores importantes. Normalmente, tiene que ser menos de 40 y aquí suben a 600, 700. Después, el sondeo de Odenal y la absorción del microscopio. Después, la cápsula de, hay una cápsula de Bell, que es una cápsula... ...que puedes directa... Entonces, el diagnóstico es importante. Las pruebas inmunológicas son de Odenal, método de la cápsula de Bell, cápsula de gelatina y no se absorbe líquidos. Vamos a tratar nuestro diagnóstico, ¿ya? Pero también, no hay un tratamiento específico, queridos jóvenes, pero tenemos la emetina, vitional, prasecuantel, ricavendaceo. Todos estos, y ahora se está utilizando la ivermectina, se está utilizando en este parásito. Y esta ivermectina es la que actualmente también estamos utilizando en los virus, ¿no? El tratamiento de los virus. Entonces, no hay un tratamiento específico tampoco para la fasciola, pero ninguno de estos parásitos es tan malo como este virus coronavirus, ¿no? Se utiliza la ivermectina, que actualmente está muy en boga, están utilizando 6 miligramos cada 12 horas. Incluso algunos están utilizando como profiláctico en el veni y dicen que han logrado parar este coronavirus. No saben si es por eso que se ha parado o porque más del 80% se ha infectado del veni. Nosotros estamos en un pico máximo y, de hecho, hay algunas escuelas científicas proponiendo tomar este ivermectina, que en realidad esta ivermectina se utiliza en la fasciola hepática. Los otros antiparasitarios, más que nada la emetina, el vitional, es para la fasciola busqui, para el clonorchisimensis, que son sumamente malas. Generalmente es antiprosis hepática, cirrosis hepática y el paciente se muere. El prásico antel, el tricavendazol también pueden ser utilizados, jóvenes. La profilaxis, primero, cuidado de las plantas, ¿no? Acuáticas. No comas directamente la verdolaga y aquí, que a algunas les encanta, todavía, bueno, en la generación mía se comía harto esta verdolaga, lo cortaban así y era una verde. De preferencia, yo soy muy proclive aquí y muy proactiva en el sentido de que las verduras debemos comerlas cocidas, aquí en Cochabamba por lo menos, tienes mucha facilidad de contaminar los virus y con todos los parásitos, perdón, y las bacterias, los virus, ¿no? Pero las bacterias sí. Entonces, cuidado de las plantas acuáticas. Esto pasa cuando vas por Copacabana, fundamentalmente, al lado del templo, venden trucha y ahí le colocan berros en cimita, con unas hierbitas que lo hacen bien rico a la trucha del estrecho de Tijina, que es la frontera con Perú, pero yo no les aconsejo. El consumo debe ser siempre de aguas libres de caracoles. También ataque a los caracoles, eso no significa que los mates, pero tener cuidado de estos caracoles, lavarse bien los alimentos antes de cocinar. La destrucción de los caracoles en los ríos puede alterar la ecología de los ríos, por lo que no se recomienda mucho, ¿no? Control de caracoles, eso sí, se podría hacer, pero matarlos a todos tampoco es una medida de consumo. Lo más importante es evitar el consumo de plantas acuáticas no hervidas. Los berros famosos, cochayullos, en La Paz, cochayullos, no sé si hay paseñitos, hay, pero el cochayullo, que es un tipo de planta que es como la caña de comer, caña de azúcar, exactamente igual. Ahí está la fasciola, queridos jóvenes, nuevamente es uno de los parásitos que más me gusta, es en forma lanceolada, no hay en vivo para mostrarles porque se deshace rápidamente, es bastante frecuente y sus ventosas anteriores que le sirven como órgano de prevención y solamente le gusta el hígado, eso es lo más importante. No te olvides también del caracol de la familia Limnae, que son los que más les gustan y la afección que le interesa tanto hacia lo que significa el hígado. La fasciola hepática, si ustedes pueden mirar, se puede observar en todas las ecografías y ahora la tomografía, la resonancia magnética, ni qué decir, te da una idea total. Puede abrazar al hígado y a las vías biliares. Estas son la parte de los huevos y esto es la histericia, que sepas reconocer, ¿no ven? La histericia se mide fundamentalmente en la esclerótica porque la piel puede ser de nosotros pálidas o podemos tener un diferente tipo de piel. Con las pinturas en las mujeres es mucho más difícil, puede tener histericia y ni siquiera tú te das cuenta porque utilizamos un polvo y eso y hagamos. En cambio, miren la histericia, cómo se nota en la esclerótica, aprietas el fondo del ojo y ahí vas a ver totalmente amarillo patito, es un amarillo patito así, súper amarillo. Y el perjuicio de este parásito muy raro es que obstruya, que vaya hacia la vesícula y que le envuelva la vesícula, pero no le gusta mucho la vesícula, no le gusta el colegoto, le gusta el parénquime hepático y ahí se abraza, se abraza más que nada. Eso sería lo que yo les puedo dar. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes. Doctora, usted mencionó que el prasicoantel se utiliza como tratamiento, pero en el sobota dice que no se tiene que tomar en cuenta porque no es efectivo en el parásitosis. Sí, de modo general, el que más están utilizando, como te digo, en este parásito es la ivermectina. Ivermectina están utilizando, es el que más da. El prasicoantel es un buen antiparasitario, generalmente en dosis adecuadas, le va bastante, y le pega bastante bien a la fascia oleopática. Está como droga de cuarta lección, ¿ya? Pero es un parásito que nunca se olviden, un parásito en forma de hoja conocido hoy día, hermafrodita. Hermafrodita con un sistema reproductor súper desarrollado, un parásito bonito, y que hay un parásito que más bien la nuestra, la fascia oleopática, que es la propia de Bolivia, no, no, es rara, y no, no da tantos síntomas, ¿no? La clonorchicinensis termina sin insuficiencia hepática, tu hígado se vuelve cirrótico, generalmente mueres. En cambio, con la fascia oleopática, totalmente no daña al hígado, solamente lo abraza al hígado. Entonces, no produce una gran, una gran destrucción, y no es tan mala como la clonorchicinensis. Muchísimas gracias, hasta luego, jóvenes. Doctora, una pregunta. Si la cavidad peritoneal es una cavidad estéril, ¿por qué no causa peritonitis? Por eso te digo, porque es una buena persona. Es de los más buenos, no causa. Este parásito solamente se abraza al hígado, ni siquiera causa peritonitis, atraviesa por todo el peritoneo, pero como es la ansiolada y en forma de hoja, va abrazando y no se ha visto casos que produzca peritonitis. Ok, doctora.